Parcial para el análisis de Anojito Página 73-82 Al final también estas vacaciones estivales se han acabado. Han volado tan rápidamente, la escuela estival no ha estado tan... espantosa. Al contrario, me ha parecido vivir cada sueño maravilloso. Estoy aún inmensa en los recuerdos, el viento y la luz de Escocia. ¿Cuántas imágenes vienen a mi mente cuando cierro los ojos? También he podido mejorar un poco tocando el piano, gracias. Terrence Gramchester En esta escuela tan llena de reglas, no sé cuánto podremos volver a tener la oportunidad de hacer lecciones juntos. Pero te prometo que me ejercitaré repitiendo las lecciones básicas que me has enseñado. Las vacaciones han sido tan divertidas en este momento, puedo soportar la cara severa de la hermana Grey. Pero ha sucedido una cosa un poco triste. Cuando he vuelto he encontrado una carta al señor Albert a partido de nuevo. Esta vez parece que se encuentra en África. Reía siempre diciendo que no estaba hecho para quedarse en un solo lugar. Pero cómo me hubiera gustado verlo al menos una vez más. ¿Quién sabe cuándo podremos volver a vernos de nuevo? Acordándose de la sonrisa de su amigo, la chica releyó la carta que había guardado tras las páginas del diario. Queridísima Candy. Eso también es que la quiere, ¿no? En este momento me encuentro en un país africano llamado Kenja. ¿Qué? Te has quedado sin palabras. Te pido perdón por irme sin avisarte. Cuando viniste con Steers y los otros al zoológico quería decírtelo, pero vine tan feliz y no fui capaz. Yo te vi tan feliz que no fui capaz. Sabía que te habría dado un disgusto. Por otra parte, no estoy hecho para trabajar en un zoológico. No podía soportar guardar cada día a sus animales en jaulas y tenía siempre ganas de liberarlos. Antes de ceder a la tentación, he decidido partir con Pupé y adentrarme en la naturaleza. De momento estoy de ayudante en un ambulatorio para seres humanos. Vienen personas de todo el mundo y también trabajaba una enfermera americana que tiene casi 20 años. ¿Se te pareció un poco, querida Candy? Lo nuestro nunca podrá ser. Un adiós. Sé que no nos encontraremos de nuevo. Hasta entonces. Quiero que sea siempre bien y que continúe siendo la misma. Albert. Entiendo. Cuando nos escapemos del instituto, no habrá nadie para ir a ver, comentó disolucionado Terry, mirando hacia el cielo cuando terminó de leer la carta. El hecho de que Candy lleve la carta a Terry dice mucho. Aquí no lo menciona. Con lo reservada que es, pero con Terry comparte sus cosas porque confía en él y porque se siente a gusto compartiendo su vida y sus recuerdos. Durante el intervalo para el almuerzo los jóvenes se habían encontrado en la reencontrada Colina Pony. África está realmente lejos. De la manera en la que habla parece que éste esté a la vuelta de la esquina, pero no es así. La verdad es que le pega irse libremente a donde quiera. Tienes razón. Al señor Albert le pega esa libertad. Imagino que él será mucho más feliz pasando el tiempo con los animales que viven en la naturaleza. Yo sé que nos volveremos a encontrar. Si era él quien lo había dicho, pensó Candy. Seguro que un día nos reencontraremos de la misma manera que por casualidad se habían encontrado de noche en una esquina de Londres. Él lo sabe porque sabe el vínculo legal. También el joven comenzó a mirar hacia arriba. En aquel cielo azul claro comenzaba a intuirse el otoño. Y también el viento llevaba con sí mezclado de otro color. El perfume de aquella estación. Las flores que llevaban llenando de color ese campo. Si habían ya marchitado sus frutos empezaban a teñirse de color. Desde que habían vuelto al instituto los dos jóvenes se encontraban a escondidas todos los días. A escondidas cada tarde. A la misma hora y en el mismo lugar. No se habían citado pero durante las vacaciones de verano. El último día de las lecciones secretas de piano de Villa de Terry había dicho. Creo que ahora en adelante pasaré la hora del almuerzo en la colina. El muchacho había murmurado esas palabras de manera que Candy pudiese oírlo. Pienso que yo también haré lo mismo. Había respondido ella descuidadamente fingiendo hablar consigo misma. Con solo pensar que podría seguir viéndolo una vez hubieran vuelto a la escuela el corazón de Candy había empezado a latir más fuerte. Estaba contenta aunque fuera poco tiempo quería solo poder estar cerca de él y escuchar su voz. ¿Cómo sería esa enfermera que se te parece? Sin duda será una chica llena de pecas. Con la nariz chata y... Que comete un error tras otro me imagino. Las tomaduras de pelo de Terry le hacían cosquillas en el corazón. Pero ella estaba trabajando en África. Debes estar... Debes admitir que es una chica admirable. Yo creo que ser enfermera es un trabajo muy importante. La mirada de Candy se perdió en un punto lejano. En la casa de Pony donde he crecido, cuando alguien se ponía malo era motivo de gran preocupación en el pueblo a no hay doctor. Y hay que acudir a la ciudad lejana. Si hay algún niño... Se le veía fiebre alta en plena noche. Las directrices parecían desesperadas en ese momento. Sur Lane se repetía siempre que habría debido estudiar enfermería. Y en ese momento solo era una niña y estaba allí preocupada sin poder hacer nada para ayudarla. Observando el perfil de la joven, Terry cerró los ojos. Desde que eras una niña has crecido teniéndote que preocupar de tantas cosas. Él en cambio había crecido en un mundo en el cual el doctor de la familia y su enfermera se presentaban inmediatamente al pequeño arrebate de tos. Un mundo en el cual los sirvientes se ocupaban de todo. Para los miembros de una ilustre familia como la suya lo habitual era que la gente se debiera inclinar ante su presencia. Vivían relaciones que se fundaban en la adulación y en el fingimiento de la misma manera que lo hacía el duque de Granchester. Su madrastra y sus hermanos, sin ser nunca advertidos por la sombra de la duda. Las personas de ese tipo que no lo pueden amar verdaderamente. Las personas de este tipo, las que no pueden amar verdaderamente. Su padre no había podido amar para siempre a Leonor Baker. En aquel tiempo era una aristócrata y una actriz americana aún en los inicios de su carrera. Y el duque había escondido todo lo sucedido y cuando la mujer había dado a luz a Terrence, él se lo había arrebatado y le había abandonado. Para su padre, Terrence significaba la mancha de un pasado que no quería recordar. Había crecido bajo la observación de personas que lo miraban como si fuera algo sucio. Si te molesto tanto, ¿por qué me llevasteis contigo? Le había gritado muchas veces al padre. Lo lamento por ti, Terrence, pero por tus venas corre la sangre, Granchester. Y esta es una realidad innegable. Nunca te podría haber dado a cualquiera. Sin embargo, si odias hasta este punto tu apellido y no te interesa seguir este camino, puedes renegarlo. Si bien no serás tú el que lleve delante el buen nombre de la familia. Entonces, ¿tienes el valor de hacerlo? Todavía podía oír la ruidosa risotada del padre. Hasta ahora no te he tenido. Yo no he tenido el valor. Pero no quiero ser como él. Cuidaré a la persona que amo. La haré feliz para toda la vida. Terrence continuó mirando intensamente el perfil de la joven. Sintiendo en su corazón haber encontrado a esa persona consciente de que Terrence la miraba fijamente, Candy podía casi sentir dolor en la mejilla. Como, ebria de una inconsciente sensación de sabor agridulce en la carta de Terry, ella dice que se siente como un melocotón maduro de sabor agridulce. De casualidad, no lo creo. Empezó a coger las semillas de las pequeñas plantitas que había a su alrededor. Habría querido continuar sintiendo para siempre aquel dolor en su cara. Casi todos los días que se apagaban las luces, Annie y Patty se reunían en la habitación de Candy para hablar. Sobre todo de Archie y Esther, aquí vemos que Candy es muy reservada. Y aún estando entre amigas, no muestran sus sentimientos mientras las escuchaba ella pensaba en Terry. Esa tarde le dijeron a Candy que Elisa miraba de una forma maligna. Que seguramente era porque le gustaba a Terry. A Elisa también le gustaba a Terry. Alguien que te guste, sorprendida. Candy se llevó la mano al pecho. Terry me gusta, me gusta de... Me gusta realmente, realmente tanto. Era la primera vez que sentía una sensación similar por Anthony. Había tenido un gran sentimiento, pero la emoción que sentía ahora era un poco diferente. Era como si el pecho debiese empezar a arder por todo el calor que contenía. Cuando pensaba en Terry se sentía triste y al mismo tiempo feliz. Y casi le dolía al respirar. Las chicas miraban a través de la ventana. Al otro lado están Archie y Stuart. Comentando que Candy ya no va a verlo. Seguramente porque su mente esté ocupada en ese noble Candy. ¿Qué dice Archie? Hablaron de que quizás ya era hora de que Candy olvidara a Anthony y fuera feliz. Y que ellos se centrarían en Annie y Patty. El otoño había empezado con gran velocidad, coloreando un momento los árboles del instituto. Con el paso del tiempo, el odio de Elisa hacia Candy había ido creciendo. Cuando no se le escapaba ver los guiños de Terry, su rival, se intercambiaron un poco un modo tan natural cuando se encontraban dentro de la escuela. Al pensar que podrían estar encontrándose en algún lugar acordado, sentía que le faltaba el aire de los celos. Elisa pensaba que Terry debía estar engañado por Candy. Porque nadie se podía enamorar de una como esa. Esa tarde Elisa busca a Terry que estaba a punto de salir de su caballo. Estaba a punto de salir con su caballo y empieza a hablarle mal de ella. Creo que no vale la pena traducir eso. Mientras Terry la mira con expresión dura, que Elisa cree que es porque está irritado por lo que escucha sobre Candy. Cuando finalmente Elisa acabó, Terry montó sobre Teodora y dijo, bruscamente. Te agradezco mucho la advertencia ya que estás. ¿Puedo pedirte que también le adviertas a ella sobre mí? Dile que Terrence no tiene un rival en fumar, en beber, y en robar, y en pelear. Como lo dice que es una ladrona y una violenta, dile que soy un delincuente que ha infringido las reglas miles de veces. Elisa levantó la cabeza y él le lanzó una mirada cortante. Ahora querría ir a cabalgar, dijo y tirando las riendas empezó a marcharse. Ah, una última cosa. Debería admirarte en el espejo la expresión que tienes en este momento. Tienes la típica cara sucia de las personas que hablan mal de los demás. Te saludo. El caballo fue al galope. ¿Cómo se atreve? Por la rabia Elisa casi se desmaya. Era la primera vez en su vida que alguien se había burlado de ella de esa manera. ¿Cómo puede defender a alguien? A alguien como Candy. El cuerpo de la chica pareció emitir una furia negruzca, seguida por una furia, no contra Terry, sino contra Candy. ¿Pero por qué? Candy. Esta sí que no te la perdonaré. En el fondo de los ojos de Elisa apareció una llama oscura. Terry sabe que siempre la amará. No hay dudas. Es un constante en la novela. No hay dudas.